Ya estamos aquí, como todos los jueves, con el gran Martín Beresatí, que viene a cocinarnos como todos los jueves. En un segundo, Martín, arranca una nueva edición de Robin Food, atacó a la mano albada. Haremos un programa impresionante para que os riáis, os divertáis y nos descojonamos de todo. Venga, David, venga. No me toquéis a mano de distancia, que aquí estamos esperando. ¡Todos quietos! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, atacó a la mano albada. Martín, hoy hace un año nos dejó Santi Santamaría y por eso hoy lo que vamos a hacer es cocinar, que es lo que me gustaba Santi. Que no nos dejó, que está cocinando arriba, que les hacía falta un buen cocinero y una bellísima persona. Y nos lo llevó, pero se lo llevó estrella, se llevó todo porque es un tío que era auténtico hasta decir basta. Un tío que se le quería y se le admiraba en todo el mundo, como a muchísimos cocineros, pero que era un tío increíble, que nos dio todo, que fue una lección para todos nosotros. Y al que siempre estará en una parte del corazón de un montón de gente del mundo, ese gran Santi Santamaría, que fue más que un grandísimo cocinero. Y para ti vamos a hacer una fricassé de pollo Santi Santamaría. Y lo vamos a hacer, si siempre lo hacemos con ganas, hoy todavía con muchísimas más. Además con una buena guarnición, ¿no? Con una muy buena guarnición, que son unas patatas salteadas, que os diré paso a paso cómo hay que hacerlas. Hay que hacer tres pasos, pero que tenéis que acercarse a esos tres pasos y luego acabaremos y le pondremos la guinda de la tarta con un batido de café muy sencillo. Y hoy va a ser un menú de esos, que ese fricassé de Santi Santamaría lo vais a poder hacer, si queréis, con antelación. Y os vais a sentar con la familia y con los amigos y disfrutar de esas patatas panaderas que en el último momento las vamos a saltear. Y ese batido de café que es sencillísimo. ¿Habéis visto? Por ti, Santi, que eres un campeón. Súper campeón. Hemos hablado de Santi en muchísimas ocasiones en este programa porque la admiramos, porque le quisimos mucho y sobre todo porque hacía una cocina que es la que nos gustaba, Martín. Y seguiremos hablando. Santi abrió un montón de caminos importantísimos para este bonito oficio que es la cocina. Como otros abren otros caminos y todos los caminos son respetables y todos son buenos y válidos para todo el mundo. Hay que ser abiertos, no hay que ponerse fronteras. Y con gente como Santi nos hace falta. Aupa Santi. ¡Viva Rusia! ¡Viva Santi! Arranca una nueva edición de Ravifud a tracón o malo armado. Venga, vamos a celebrar con un K5. Con un K5 que es el único vino blanco hecho por un cocinerazo impresionante como es Carlos Arguiñano. Aupa Carlos, aupa K5. Viva K5. Por el culo de la mierda. Ravifud. 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 Diante. Ravifud. 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 Martín, ¿cuánto le quisimos a Santi? ¿Cómo? Ahí está en la cocina, por cierto Fijaros Con nosotros Santi estará de por vida Hasta el último aliento que yo eché aquí Siempre estará en esta cocina con mi amigo David Que le quería tanto como yo Y un tío que evolucionaba Con gran sentido común Y hoy te vamos a hacer una receta Santi De fricassé de pollo Santi y Santa María Te vas a quedar alucinado Estarás aplaudiendo desde donde estés Que les hacía falta un grandísimo cocinero Y una bellísima persona Y ahí nos lo quitaron así Santi, para ti esto Venga, nos va a hacer falta Para este fricassé Santi y Santa María 750 gramos De pata de pollo deshuesada Que nos ha traído nuestro Gran amigo Alfonso Esparza Alfonso Bernas Que de tal palo tal astilla Que tiene dos hijos Que son Miquel y Leire Que son los jóvenes más acojonantes Que he visto nunca Son amigos míos Y por vosotros también Pollo de Alfonso Esparza Miquel y Leire 150 gramos de tocineta ibérica En finos lardones 25 gramos de mantequilla 500 gramos de puerro Que lo he fileteado 225 gramos de apio Un poco de harina Un poco de ajo Chacolí ¿Qué os voy a decir yo? La pulpa de pimiento choricero de Zubia Mirad, mirad, mirad bien esto Esto, esto Esto yo suelo utilizar mucho En mi cocina, en casa Cuando resuelvo en pocos minutos recetas O cuando quiera hacer guisos Aquí la vamos a usar un montón La usamos un montón Yo estuve viendo Estuve viendo cómo hacían Y eso sí que es artesanía Pura al mil por cien Los de Zubia Pulpa de pimiento Zubia Un poco de pimentón de la vera Un poco de tomate Champiñones Una cucharada sopera Que vamos a echar de harina Y perejil picado Santi Manos a la obra me pongo 750 gramos De pollo De mis amigos Alfonso Leire y Miquel Y vamos a cortar en trozos Como de unos Cuatro Cuatro centímetros Son muslos deshuesados ¿No, Mati? Muslos deshuesados Le has quitado la piel además, ¿no? Le hemos quitado la piel Con la piel churruscada Del pollo a saucarica Está también, ¿eh? Súper rica Pero es que Vamos a hacer un poquito de dieta No, y luego además Que una preparación de estas a la crema Al final la piel se queda Como un poco como goma Si, ¿tú te acuerdas Qué viajes hemos hecho A donde nuestros amigos franceses Y lo bien que nos cuidaron ¿Te acuerdas de aquel viaje? Joder, que sí Alain Chappell, ¿dices? Alain Chappell Impresionante Impresionante Para que va a ser verdad Que Francia es una tierra Que son artistas En, bueno, pues en guisar las aves Con crema Y todas estas historias En todo Y aquel fue un viaje divertido Súper divertido Y que tenemos que ser agradecidos Que nos han ayudado mucho Que yo he tenido una suerte terrible De levantarme a las cuatro y media De la mañana Los días de fiesta Dormía debajo de las escaleras Del bodegón Y me iba a Francia Que me abrían las puertas Y me enseñaban todo Y que todos hemos sido un día novatos Y que no hay que olvidarse Que hay que ser agradecidos Eso es verdad Eso es verdad Luego me pasa a mí años más tarde Yo le veía a Martín Y decía Yo quiero cocinar como él Y también tuve que ir a Francia Luego volver Porque es verdad Que los franceses Nos han enseñado Martín A reconocer nuestra propia cocina Joder, ¿eh? Nos han enseñado todo Han sido más que hermanos Y ahora tenemos que ser agradecidos Estamos ahí en forma Y ellos están súper contentos Y sonrientes Pero nunca nos olvidaremos Que han sido súper importantes Para nosotros Es verdad Aquí estamos Encantados Fijaros como se sofreía el pollo En el fondo de la olla Parece que estoy dando un mitin aquí Es porque nos gusta cocinar Martín Nos gusta cocinar Y disfrutamos De la cazuela Y los jueves Hasta mi madre y mi tía Me dicen Pero que alegre vas a ir ¿Cómo no voy a ir alegre Si estoy con mi mejor amigo Echando ritas? Aquí falta aquí Hilario Arbelay Carlos Argueña No, Pedro Subijana Sí señor Esta gente Xavi, Ñigo Lavado Xavi, Aisfea Esta gente Vierre Guiazabal también Vivía Sí hombre Por supuesto Están en Endaya Maja gente Por cierto eso Ñigo Lavado Mucha gente Es verdad que Mucha gente Mucha gente A robar muchos amigos Después de un montón de años De curro En Ecoacha Todos estos Pero que Si la cocina nos ha dado Una cantidad de amigos Impresionantes Oye Nuestro amigo Santi Joder Qué cocinerazo era Cocinerazo Vaya plazos No os podéis imaginar Qué culto era Cuando le oías hablar Era una lección impresionante O sea Era una lección multiplicado por mil En pocos minutos Era un tío increíble Pero vamos a ir quitando esto Y ahí ha dejado su herencia Ángel Sí, Regina Ángel, Regina El hijo Que es un tío impresionante Un equipazo Que se nota Que se nota Que todos son alumnos de él Porque Porque es que Detrás de todo lo que hacen Esconden muchísima profesionalidad Muchísimo saber hacer Y qué os voy a decir Xavi Pellicer también Que está en la cocina Xavi Pellicer por supuesto Vendrá el programa Por cierto Xavi Pellicer Están atentos No, no Vaya cocina Xavi Pellicer también Vaya tigre Joder Estos son tigres Que han estado transformados Con nuestro amigo Santi Y se nota un montón ¿Cuánto le echamos en falta? Mucho, mucho Algunos estará aprovechando Donde que ha ido el para arriba Algunos estará comiendo bien Y disfrutando bien Y buenas tertulias con él Que no Tertulias y lecturas Era un gran escritor Era un bombiván Era un tío disfrutón Que es la gente que nos gusta La gente sana Y la gente disfrutona Y las risas Que hemos estado con él Como le gustaba Disfrutar Segundo a segundo De todo lo que le pasaba en la vida Una charla Una charla Cocinando, cocinando Viviendo, viviendo Disfrutando Esta vida es para disfrutar David A disfrutar Que nos quedan dos telediarios Que si no Cuando nos falten cinco minutos Para irnos a donde va todo el mundo Nos vamos a arrepentir A Villaquita A Villaquita A Villaquita Cuando lleven a Villaquita En el camino Si nos dirían Cuántas cosas no hemos hecho Que podíamos haber hecho Hay que guisar Hay que cocinar En el camino Hay que ejercer Todas las recetas Que hacemos en este programa Y sobre todo Las de los jueves con Martín Oye David Ya ves como está aquí Ya habéis visto Que mete el pollo Y no lo toca Para que haga costra ¿No Martín? No hay que tocarlo Hay que dejar que costree bien Luego le damos la vuelta Y lo sacas prácticamente crudo Martín Justo dorado Y crudo por dentro Para que luego Para que luego Acabe de guisarse En los últimos 20 minutos Que lo vamos a tener En el horno Que se me ha olvidado deciros Pero lo tengo previamente Precalentado A 160 grados Entonces vamos a coger esto Con delicadeza Si no mi amigo Santi Me echaría la bronca Me diría Martín 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 Ya veis Que está rosa Rosa por dentro Lo veis aquí Rosita rosita Esto lo haces En un plis flash En casa A ver Ahora Y luego era un Mi amigo Santi Era un hombre Un cocinerazo Que idolatraba Las buenas materias primas Bueno Ya habéis visto Los trozos de pollo De nuestro amigo Alfonso Están dorados Y cruditos por dentro Y ahora metemos aquí 150 gramos De tocineta ibérica En finos fideos Lardones O como queráis llamar Y vamos a coger Y vamos a hacer La misma operación La misma operación Que hemos hecho Con el pollo Mira, mira, mira Esto va a ir soltando La grasa De ese grandísimo producto Que tenemos en este país Que es el cerdo ibérico Y el que no tenga Tocineta ibérica Pues tocineta de cerdo blanco Que también es buenísima Que es la Los famosos cerdos Que comen en todo el mundo Pero nosotros Tenemos el privilegio De tener Uno de los mejores productos Del mundo Que es el cerdo ibérico Si podéis Cerdo ibérico Y si no Cerdo blanco Que también Cerdo blanco Están bien ricos Cerdo blanco Dos Tililito Dos cerdos blancos Ay, ay, ay Ya veis Ha soltado Ha soltado la grasa Y ahora vamos a ir A echarle 500 gramos De De puerro Que lo hemos fileteado Fino, fino Esto Martínez Que no tenga habilidad Con el cuchillo Que utilice un robo De esos de cortar Un robo de cortar No os complicaros La vida en casa Eso lo dejáis Para los profesionales Como nosotros Yo aquí estoy intentando Hacer una cocina Que la comprendáis Que la comprendáis Y que se pueda hacer En una casa Que yo no quiero Que en una casa Tengáis 800 800 mil Utensilios Hay que tener Unos pocos utensilios Imprescindibles Buenas cazuelas Buena cocina Como la que tenemos Aquí Edesa Unas buenas cazuelas Como tenemos aquí Y con pocas cosas Y con los sabios consejos Que os da mi gran amigo David de Jorge Robifut Y Vintolón Viva Rusia Y viva Garrote Para adelante Hacemos una cocina Que no intimida Es verdad Porque no hay que meter Miedo a la gente Cocinar es muy fácil Si os lo proponéis Eso Bueno Esto va súper bien Vamos a tenerlo aquí Guisando A fuego lento Sin que os coja color Durante unos 8 o 10 minutos O sea Que dentro de 8 o 10 minutos No nos abandonéis Que no os vais a arrepentir Este fricassé Santi Santamaría Para vosotros Campeones Venga Viva Rusia Viva Tilintolón Mira David Vaya fondo 8 o 9 minutos Que ha estado aquí La tocineta Con este puerro Y este aceite Y ahora lo que vamos a hacer Es añadirle 25 Como unos 25 gramos De mantequilla Ya ves Rica rica Esto Recoges Le echamos un poquito De ajo De diente de ajo Como Tampoco un pequeño Que se note el trozo Que nos perfume todo Con Con este Par de dientes de ajo Y le vamos a añadir 225 gramos De apio Cortado en rodajas Como os guste Tampoco quiero que Que os limitéis A lo que hacemos aquí El corte Que podáis hacer El que tenga mano Con Con el cuchillo Mejor Pero el que no tenga mano Con el cuchillo Que se atreva a cocinar Estas recetas sencillas Que hacemos aquí Y lo que vamos a Esto Lo vamos a tener Como 3, 4, 5 minutos Es increíble Una pinta estupenda Martín El resto de ingredientes Cuando los incorporas Los champi Y eso Más tarde Eso Más tarde Vamos a tenerlo Esto Como 3, 4 minutos Después Le echaré Una cucharada Sopera de harina Lo dejaremos Como un minuto Luego le añadiremos Un poco de chacolí Este gran vino Nuestro Y luego Ya le iremos Echando otra vez El pollo Haremos poquito a poquito Venga Entonces ¿Hacemos un corte o qué? No Yo creo que no Pues venga Pues seguimos Vamos a seguir ¿Lo estáis pasando bien? Joder No Joder Se lo está pasando como enano Si no Aguantar un poco Entonces A ver Esto lo tienes 3, 4 minutos Con el apio Depende del corte Si lo cortáis un poquito Más gordo Hay que tenerlo 5 minutos Si lo cortáis fino Pues menos 3, 4 minutos Vale ¿Eh? Entonces Vamos a echar como Una cucharada buena De harina De harina Lo vamos a rehogar Durante un minuto Es increíble Este tipo de guisos Son súper fáciles De hacer en casa Los podéis hacer Con un poco de antelación También si queréis Si queréis Los podéis dejar Un poquito cruditos Y en el último momento 5 minutos más 5 minutos más De cocción Es suficiente Mira Vamos a echarle Un poquito de chacolín Y luego también Se podrán cambiar Las carnes ¿No Martín? Esto se puede hacer Con otro tipo de carnes ¿No? Con cerdo Con ternera Con pavo Tranquilamente Con cerdo Con ternera Con vaca Con buey Con pavo Y con todo tipo De aves Patos Que sean carnes Que no sean de cocción prolongada Sino que sean carnes Que queden jugosas ¿No? Eso es Que queden jugosas Y aquí tenemos Le vamos a añadir Ya tenemos Irviendo ese gran vino Que tenemos aquí Que es el chacolí Le hemos echado el K5 El de Carlos Argueñano El de nuestros amigos Carlos Argueñano Y toda la familia Que son unos tigres Toda esa cuadrilla Que llevan toda la vida Desde críos a amigos Y a los amigos Nunca se les abandona Carlos Que eres un campeón Un campeón Pues yo estoy contento Que el otro día Llamo por teléfono Para dar las gracias Porque hablamos de su chacolí En la tele Y el hijo nos dijo Que veía el programa Que parecía la bomba Carlos viendo el programa Robin Food Pero así Carlos Es un auténtico Qué tigre Joder Te lo imaginas Seguro que estará Con un cubatito En el sofá sentado Y a gusto A gusto Viendo el programa Como riéndose Riéndose de la De la vida De la vida Que es lo que hay que hacer Mira Escúchame David Aquí volvemos a meter Volvemos a meter el pollo Ajá Dame Le voy a añadir Un poco de sal Un poco de sal Le vamos a añadir Joder Que buena pinta tiene Una cucharada de café De esta gran pulpa De pimiento choricero De Zubia Fijaros bien Que de pulpas De pimiento choricero A pulpas Hay una diferencia terrible Esto es una artesanía Al 100% Vamos a echar Como una punta De pimentón de la vera Que rico también Si 30 gramos de nata O sea que lleva Muy poquita crema Al final Muy poquita crema Justo para ligar Si Justo para ligar Para que quede La salsa bonita Bonita Y previamente Tengo el horno Lo tengo a 160 grados Y lo vamos a meter Ahora mismo Voy a aplastar Un poquito aquí Como huele Ya veis La carne del pollo Como está crudita El champiñón Que nos va a soltar Toda el agua De la vegetación Que ello tiene Y hoy ya Lo siguiente que voy a hacer Es coger esto Y al horno 20 minutos A 160 grados ¿Está lo maten? No, no hace falta Controlado Controlado Lo metemos aquí Y en 160 grados 20 minutos Vamos a sacar Lo vamos a probar Lo vamos a probar Si le hace falta Un poquito más de sal Le echamos Y tenéis Este fricassé Santi Santamaría Impresionante Para que todo el mundo Se atreva a hacer El fricassé De nuestro gran amigo Y e inolvidable Santi Santamaría Para vosotros En 20 minutos Aquí os lo ponemos Venga Martín Y vamos a hacer una guarnición Ahora patatas Ahora vamos a hacer Unas patatas salteadas Impresionantes Fáciles de hacer Pero como todo Como unas patatas fritas Tienen tres Protégolo Tienes que tener Tres pasos concretos La patata frita Tiene que ser para mí Es cosa mía Cortada a cuchillo Luego Tienes que lavarlas Y luego Lo que tienes que hacer Es hacer dos frituras Una de aceite A unos 150 160 grados Y luego una A 180 Eso para la patata frita Eso para la patata frita La patata salteada Lo vais a ver enseguida En un segundo En un segundo Os vamos a dar Consejos bonitos Para que podáis tener De por vida En vuestras cocinas En las casas Venga Aupa Robin Full Viva los jovens Viva los jueves Aupa chorroncho Aquí vamos a sacar Han pasado 20 minutos El fricasse Santi Hay olor Olor Mira, mira, mira Qué pinta tiene David Pero no, no Joder, impresionante Es que esto Yo te quiero Yo te quiero Tú cierras Y esto lo vamos a dejar Aquí de reposo Mira, mira, mira Qué pinta tiene Qué pinta tiene ¿Le doy una vuelta? ¿Le doy una vuelta? Sí, dale una vuelta Fijaros, eh Fíjate Qué pinta de estar jugoso tiene Pruébalo Pruébalo A ver Si le falta un poco de sal No le A ver Qué rico está Martín Cómo huele Está terrible Vaya gusto Que le da la pulpa Del pimiento choricero Le voy a añadir David Un poco de perejil Recién picado Y lo vamos a dejar ahí Que repose Mientras hacemos Estas patatas altas Está impresionante Está terrible De verdad De verdad No es química Solo falta Al último que me gustaría fallarle Es a una receta Para Santa y Santa María Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer Para acompañar Este fricasse Santa y Santa María? Unas patatas salteadas Pero las patatas salteadas No se hacen De cualquier manera Primero Se pela Una patata Y se lava bien en agua Luego Se coge un cuchillo Hombre El que tenga mandolina Y quiera hacer en casa Bien Pero vamos a cortar Unas patatas Como de tres Como de tres milímetros Y lo que vamos a hacer ¿Eh? Buena patata tenemos ¿Eh Martín? ¿Patatas? A la besa A la besa Gallega Gallega Tenerife ¿Cuántas hacemos? ¿Un poquito o mucho? No Yo haría una ración Igual ¿No? ¿Una ración para ti O una ración? Una ración para Santi Para mí para Santi Bueno entonces Tengo que hacer medio A ver pues venga Vamos así Como de medio centímetro O así Medio centímetro Sí mira Lo que hacemos es volver Cuando has vuelto Primero has pelado la patata La has lavado bien en agua Y la dejas en agua La cortas Y hay que volver a lavarla O sea si estaríais debajo de un grifo Pues debajo de un grifo Así Y luego lo que es importante Para que no tengamos problema Luego en las alpicaduras Esto voy a quitar de aquí Lo que hacemos es Esto te quito ¿No? Sí Lo que hacemos es Lavarla bien ¿No? Que es esa que está ahí Lavarla bien Importantísimo Secarla bien ¿Eso qué es? Para quitarle el almidón ¿No Martín? Para quitarle el almidón Y para que luego no tengamos Hay que quitarle bien Vamos a hacer estas seis Para que veáis un poquito Todos los grandes cocineros Son patateros ¿Eh Martín? Todos patateros Todos 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 trabajadores Todos gente Que son parte de la fiesta Desde la cocina Ya te acuerdas Cuando le hice Generosos y corazón Que no entra en el pecho de cada cocinero Ya te acuerdas Cuando le hice Comer a boquis Patatas a la riojana En Bilbao Como comía Patatas ¿Eh? Como comía Y otro tío Era robuxón ¿Eh? Se quedó Con la boca abierta De las patatas a la riojana Que le hice Y aparte que esas mismas patatas Os las voy a traer yo Para que las hagáis aquí Esas patatas a la riojana Para que podáis hacer Le has metido Una caña al fuego A ver Vamos a poner así Yo creo que con esto vale Para que veáis Como se hacen Yo creo que con esto vale Digo Martín Que otro cocinero Robuxón Otro tigre ¿Eh? Tigre Uno de los mejores cocineros Del siglo Y ha hecho grandes libros Sobre la patata Ahí está la foto contigo Martín Ya te quiero robuxón también Pues robuxón Robuxón ha sido Uno de los cocineros Del siglo Lo que hay que hacer Es dejarle Para que costree bien Y ya ves Vamos a poner ahí ¿Cuánto tiempo tiene que estar En la cita así Martín? Nada Como unos Seis minutos Seis minutos Yo os voy a enseñar A hacer un montón de platos De patata En estas próximas semanas Seis minutos Acordaros En un segundo seguimos Seis minutos Seis minutos Así dándole la vuelta Dependiendo del fuego Y De 6 a 7 8 minutos Depende del grosor Si la hacéis más fina Menos tiempo Si la hacéis más gordita Más tiempo Ahora volvemos Me interesa que esté crujiente Por fuera Y por dentro que esté Bien 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 Confitada Eso Han estado ya 7 minutos Estas patatas Dándoles la vuelta Ya veis Están crujientes por fuera Por dentro Están jugosas Jugosas Y lo que voy a hacer Es quitarle todo el aceite Pongo un pasador Con un bol Debajo Y lo que voy a hacer Es tirarlas aquí Este aceite Se utiliza para la cocina Martín Este aceite Lo escurrimos bien 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 Y si no está muy esto Lo utilizáis para otra cosa Lo que voy a hacer ahora Es saltear unas patatas Como a mí me gustan Lo que hago es En la misma sartén Donde he escurrido bien Toda la patata El aceite y tal Lo que hago es Poner unos dados de mantequilla Y dejar que se disuelvan bien No mucho Pero tampoco poco Con alegría Con alegría Ya ves Y una vez que empiecen Ya le voy Para que absorban bien Eso Y lo que hago es Poner ahí Que chupen bien A fuego lento Al fuego lento Esta mantequilla Es que rico ¿No Martín? Como rico Riquísimo Y lo que hacemos es Añadirle Perejil picado Y al plato enseguida Justo el tiempo Para que se empape bien Con la mantequilla Y con la grasa Que coja la grasa De la mantequilla Y ahora lo que voy a hacer Es con cuidado Ponerlo en un plato Esto habrá chupado Joder Se ha chupado Ya ves que colorcito tienen Y os vais a comer Unas patatas salteadas Impresionantes Para acompañar este ragú Santi Santa María Mira Vamos a coger así Las patatitas Y esto Está chupando ahora mismo La mantequilla Y hasta que se templen Estas patatas Estará chupando Esta mantequilla Ya sabéis que las patatas Son una esponja Yo suelo utilizar Yo suelo utilizar Patatas De Álava Patatas gallegas Y patatas de Tenerife Y como me suelen traer Grandes campesinos Que nos traen patatas Impresionantes Pero es una patata Que va bien con todo Y que Yo estoy súper orgulloso De que estos campesinos Que nos traen estas patatas Les vamos a hacer Estas próximas semanas Un montón de recetas Buenas Fáciles Pero con tres consejos Para que vosotras Y vosotros En casa Tengáis Los sabios consejos De David de Jorge De Tilín Tolón Y de Viva Rusia Y ahora un batido de café Matín Ahora un batido de café Que le vamos a llamar Como chorroncho Como quieras Pero batido de café Como Dios manda Batido de café Con garrote Venga Baja la cámara Yoncho a la patata Fíjate que patata Que patata Para acompañar esto Se te va la olla Vamos a hacer Un batido de café Súper rápido Tenemos aquí 400 gramos De helado de café Este está hecho en casa Unos 100 gramos De leche Una taza de café Un café frío Espresso Y unos 5 gramos De azúcar Podéis echarle O no echarle 5 gramos de azúcar Si os gusta dulce Como me gusta a mi Le echáis Le dais A máxima potencia 20 segundos Y ya tenemos Este batido de café Para vosotros Para el programa Robin Food Que sois unos campeones Venga vamos Venga Pues que bueno No Martín Como bueno Ya verás Mira 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 que pinta ¿Cuántos vas a tomar? ¿Dos o uno? Joder no Yo me tomaré uno Venga Bueno sabéis que Los jóvenes es un lujo Contar con Martín En el programa Martín Un auténtico lujo Y además Hoy hemos homoneajeado A Santin Santa María Martín Hemos homoneajeado A un gran amigo A un imposible Mejorar cocinero Un tío que abrió caminos Bellísima persona Y que allá donde esté Nos estará mirando Y se estará riendo Porque fue un gran vividor Un gran trabajador Y un tío que se dejó la vida Para ser un Sin duda ninguna Uno de los mejores cocineros Del mundo Le queríamos un montón Le queremos Y siempre estará En una parte De nuestro corazón Aupa Santin Para ti este programa Y todos los años Te traeremos un montón De programas para ti Mañana seguiremos Cocinando Agur ¿Cómo nos tardan? ¿Eh? ¿Campión?